Buenas tardes. Buenas tardes, señor Eduardo Calderón Odio, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas. Buenas tardes, don Orlando Aguirre Gómez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes, doctor Elizabeth Odio Benito. Buenas tardes, expositores internacionales y nacionales, público visitante, familiares. Buenas tardes. Buenas tardes, el día de hoy me propongo hablarles muy brevemente sobre mi padre, tres pasiones que él tenía y cómo se vieron reflejadas en su vida. Pero primeramente quiero hacerles un agradecimiento de parte mía, de parte de la familia también, por este gran reconocimiento que se nos está dando, se está dando mi padre, pero se nos está dando a todos, a toda la familia, a todos los estudiosos del derecho y del derecho de familia en este país, con recordar su obra, recordar su trabajo y recordar sus pasiones. Así que muchísimas gracias. Mi padre, era un hombre que tenía, como venían hablando desde antes, tenía muchísimas pasiones. Una de esas era aprender. Así que decidió estudiar Derecho, se graduó de la Universidad de Costa Rica y obtuvo dos doctorados en Derecho Comparado y Derecho de Familia en la Universidad de Francia y en España, y dos posgrados más en México y en Holanda. Posteriormente, mi padre quiso enseñar y fue profesor de Derecho en varias universidades de este país, fue decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y cofundador, decano y profesor de la Universidad de la Escuela Libre del Derecho. Y además fue autor de más de una docena de libros, tanto jurídicos como de materias políticas, de literatura, etc. Mi padre, asimismo, quiso participar, participar de la vida pública. Así que fue viceministro de Relaciones Exteriores en plenas guerras centroamericanas, fue integrante del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, y fue un defensor de la fertilización in vitro, del derecho a la vida en este país. Pero mi padre además quiso legislar, fue cofundador de dos partidos políticos, diputado del extinto Fuerza Democrática, así como autor de decenas de reformas de nuestro país. Ya las mencionaban, fue coautor del título preliminar al Código Civil, de la Defensoría de los Habitantes, de su ley, y de varias de las reformas más importantes al Código de Familia de este país. Tal era su destreza en la materia del derecho de familia, que poco después fue invitado a colaborar en El Salvador, en plena guerra civil, en la redacción del título del Código de Familia de dicho país. Mi padre además quiso publicar, y con menos de 30 años, y los 3 mil dólares que le dieron del premio Alberto Brenes Córdoba, por su obra Introducción al Derecho de Familia en Costa Rica, en este Colegio de Abogados y Abogadas, fundó la editorial Juricentro, primera editorial y librería jurídica en Centroamérica y en el Caribe, con más de 125 libros al día de hoy publicados. Y también fundó un diario, que decía él, sería ajeno a las grandes corporaciones periodísticas, y una sección costarricense de la Asociación Henry Capitán, de Amigos de la Cultura Jurídica Francesa. Lamentablemente, de esos no sobrevivió el periódico, fracasó a los pocos meses, como era de esperarse un periódico sin publicidad, y sin el patrocinio de las corporaciones. Pero finalmente mi padre quiso amar, y fue hermano, esposo, padre y amigo de muchísimas personas. Ahora bien, este breve enlistado de pasiones que tuvo mi padre, quiero encaminarlo hacia una pequeña invitación hacia todos ustedes. Siendo estudiosos del derecho de familia, una de las ramas más sociales y más humanas de la ciencia jurídica. Les invito a que se apasionen, a que lo que aquí se discuta no se quede aquí en un auditorio, no se quede en las academias o en las torres de marfil. Que salgan de los tribunales, de las aulas, y de los foros de debate intelectual, para compartir sus conocimientos e inquietudes con la sociedad en todos sus espacios. En los espacios políticos, en los espacios educativos, en los espacios informales, en mesas de tragos y en mesas de café también. Les invito a que no hagan del derecho una ciencia menamente descriptiva de los cambios que se están dando en la sociedad. Mi padre siempre me dijo que el derecho no era solamente reflejo de lo que sucedía en la sociedad, sino también podía ser un impulsor de cambios en nuestra sociedad. Y tampoco vean el derecho como una ciencia esotérica para unos pocos iluminados. El derecho de familia debe ser una herramienta transformadora a nuestra realidad, útil para incomodar y provocar a los poderosos. Mi padre me enseñó que el derecho debe servir no para humanizar a la sociedad, sino para divinizar a la sociedad, divinizar también a la humanidad. Elevar la vida común de los hombres y de las personas al plano más alto y central de todas las cosas. Y que todo lo que se haga en materia de lucha contra la desigualdad, en lucha de equiparación de derechos de todas las personas, debe ir de la mano con esto. Esa es la invitación que les quiero hacer la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos entrega de esta placa, la lea Ulises, dedicada a la memoria del señor Dr. Gerardo Trejo Salas, precursor de Derecho de Familia en Costa Rica. Agosto de 2014, el 22º Congreso Jurídico Nacional, el 1º Congreso Centroamericano y Vigilitario de Derecho. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.